Continuamos con el tema de la lucha libre y nuestro héroe dominicano, Jack Veneno. Entonces, vamos a continuar la conversación ahí justo donde la dejamos porque no había tiempo para más. ¿Cómo le decía? Llévatelo Fausto. Llévatelo Fausto. No hay tiempo para más. Cuéntame, cuéntanos Gabriel, ¿por dónde nos quedamos? Bueno, nos quedamos en la época de cuando Jack Veneno era la superestrella, que se lo ganó, bien ganado, con sus acrobacias. Y vuelvo y repito, quizás alguien que oiga esto se sorprende. Acrobacias, Jack Veneno, ¿qué acrobacias del diablo? No, él cuando la lucha salió por televisión en el 69, inmediatamente comenzó a luchar técnico. El único que lo hacía, copiado del que se le atribuye haber inventado esa forma de luchar, Black Shadow, que lo mencioné en la primera intervención. Que irónicamente era rudo. Que irónicamente era rudo, pero imagínate, esas son las cosas de la lucha libre. Bueno, el caso que Jack Veneno trajo ese tipo de lucha, y aunque la lucha fue concebida para que la estrella número uno fuera Vampiro Cao, y el Puma también, y él sería el tercero en el orden jerárquico, pero se convirtió inmediatamente en pocos meses en el número uno, el que la gente quería ver, por todas esas acrobacias. Entonces, Maracayo me preguntaba en la última, en la pasada intervención, que cuándo fue que él se hizo dueño del negocio. Él no fue que se hizo dueño del negocio, fue que Vampiro Cao lo hizo socio del negocio. Jack Veneno tuvimos cuenta que es que Vampiro tenía una deuda de 700 y pico de pesos con él, que como que Jack Veneno le había prestado para algo. Entonces, él cuando se lo cobró, le dijo, no tengo ahora, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacerte socio. Y que hicieron el trato así de boca. Y él lo hizo socio del negocio. Años después, como 10 años después, él le preguntó a Vampiro, ve acá, ¿por qué fue que tú me hiciste socio? Porque eran 700 y pico de pesos en aquella época, era mucho dinero, pero Vampiro con las entradas de la lucha lo podía pagar, pero sin embargo quiso hacerlo socio. Y Vampiro le dijo a él, lo que pasa es que yo vi que tú eras la estrella. Entonces, iba a llegar un momento en que tú te ibas a querer ir. Entonces, para que no te fueras, yo te hice socio. Y ya Veneno le contestó, tú me estás ofendiendo porque yo a ti no te iba a dejar, tú eres mi amigo, mi hermano. Entonces, eso fue ya como en el 73 por ahí, que ya él era parte del negocio, él era socio del negocio. ¿Quedaron bien ellos dos? Todo el tiempo, hasta la hora de la muerte de él, sí, ahí no hubo problema nunca. Más o menos en qué año fallece Vampiro, ¿tú recuerdas? En el 89. En el 89. Y todo el tiempo se mantuvo, en esos primeros años luchaba, pero se fue alejando, alejando, ya la edad no se lo permitía, ya él tenía una estrella ahí, ya Veneno estaba ahí. Y luego nada más se dedicó a la administración del negocio, solamente, administración. Y ya Veneno se encargaba de la, como de la promoción, de conseguir los anuncios y todo ese tipo de cosas. Pero la dirección financiera era de Vampiro Cao. Entonces, estamos en los años 70, principios de los 70, donde él tenía una inmensa cantidad de antagonistas que fueron, ya tú sabes, el Vegadingo, era un rubio, el extranjero, no recuerdo de qué país era. El monje loco de Guatemala, el Fu Manchu, internacionalmente tenía entonces el gran antagonista Carlitos Colón, famosísimo de Puerto Rico. Que supuestamente es el papá del luchador de la lucha americana, le decían Carlitos. No sé si llegaron a ver ese luchador en la lucha americana, unos que tenían un afro, Carlitos. Entonces decían, o dicen, no, eso no lo comprobé, pero que él era hijo de Carlitos Colón, que era famosísimo. Ya Veneno fue varias veces a Puerto Rico a luchar contra Carlitos Colón. Ganaba siempre ya Veneno. Claro. Desde el principio se creó la aureola, la pantalla, de que ya Veneno solamente perdía con trampa. Todas las veces que vimos a ya Veneno perder una lucha era porque le tiraron sal en los ojos, porque le dieron un golpe bajo, pero no legal. Por eso. ¿No podían con ya Veneno legal? ¿Te mostraba que vino el reflejo y lo bañó en su sangre? Por eso, una de las anécdotas, una de las cosas más, digamos, dramáticas que pasó al principio de la lucha, todavía en la época de cuando la lucha era los viernes, fue, él estaba luchando con un luchador, creo que era Fumanchu o el otro, uno que era karateka, no recuerdo exactamente, que aplicaba una llave parecida a la que posteriormente se convirtió en la polémica, que era de que estrangulación directa, pero no era estrangulación directa, era de que una forma de dormir al contrincante. Lo ponía grave. Entonces, él estaba luchando en el estudio, no en el parque Eugenio, sino en televisión contra Jab Veneno. Todo el mundo tenía de que Jab Veneno no perdía. Pues este tipo le aplicó la llave a él y lo tenía ya dominado, lo sentó inclusive. Y lo gracioso o lo especial es la reacción de la gente. Por ejemplo, en mi casa había una televisión, estaba llena de gente del barrio, la casa de enfrente, todo. Y después, otras personas que conocí después me contaron, lo mismo pasó en sus casas. O sea, todos los televidentes, fue una reacción de que estaban llorando. Comenzaron a llorar. Estábamos en los principios de la lucha, la gente era todavía más inocente. Y al ver a Jab Veneno en esas condiciones, estaban dando gritos. Yo lo vi en mi casa, lo vi en la casa de enfrente. Y en el estudio de Color Visión, ahí estaba la gente dando casi gritos. Entonces estaba pasando, Baracayo, vamos a hacer la dinámica para que vean la gente lo que pasó. Ven aquí, detrás de mí. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a hacer... ¿Modelo? Yo voy a hacer dos papeles. Yo voy a hacer Jab Veneno y Silvio Paulino, porque es importante la narración de Silvio Paulino en esto. Y tú vas a narrar... Tú eres el luchador que tiene a Jab Veneno. Ajálcalo al pato. La polémica. No, no, no. Entonces, tú eres el árbitro. La regla era que si se levanta el luchador la mano y la deja caer tres veces, perdió ahí mismo. Para el cuidado con mi cabeza. Cuando la gente veía Jab Veneno en eso, comenzaron los gritos. Entonces ahí lo tiene. Señores, Jab Veneno está. Ya está perdido. Miren, vamos a ver. Le levantan la mano. Uno. Ay, ay. Los gritos de la gente. Ay, ay, ay. Miren, Jab Veneno. Otra vez. Y los griterí y las lágrimas. Ay, tercera vez. Ahí viene Jab Veneno. Ay, ay, señores. Se está perdiendo. Miren, ahí. Ven. Ay, pa. Una. Otra vez. Oye. Los gritos que dieron la gente en el momento en que Jab Veneno se recuperó ahí. Eso fue una cosa que truendió a la casa, el barrio entero, por donde quiera. Y en el estudio de Colorvisión, eso fue una cosa increíble. Se fue abajo. Qué ingenuidad, ¿no? Sí. ¿Cómo ingenuidad, mi hermano? Exactamente. ¿Tú dices que no tiene película? Sí. No, pero la gente se lo creía, de verdad. Pero de los mismos, no, se emocionaba. Es una película. La gente sabe que es una película. Claro. Pero un par de años después, en el 74, recuerdo exactamente, pasó una anécdota similar, pero esta fue fea. Esta no quedó bien. Yo estaba en el estudio de Colorvisión, mi mamá me tenía que llevar siempre. Entonces, en el estudio tenía tres asientos. Las gradas de para allá, para este lado, allá, un poquito más lejos, que era la más barata, a una especie de ringside, pero que le llamaban preferencia. Que era igual, parecida a aquellas gradas, pero estaban ahí al lado del ring. Esa estaba yo, así, de frente. La cámara de televisión estaba allá, no estaba así de frente. Ese día me dieron un fortimar ahí arriba. ¿Cómo? ¿Tu gasto de poder? Porque, cuando Silvio Paulino subió, al principio de la lucha, mi mamá comenzó a hacerle señas, llámenlo a él. Y entonces le dio a mi mamá, a una muchachona, el chiquito, el niño. Entonces yo subí al ring, me dieron mi fortimar. Bueno, pero ese día sucedió lo siguiente. Ah, y la más cara, que a esa era que le llamaban ringside, que eran en unas sillas. Las, entonces se recuerdan las sillas de metal que se utilizaban en los años 70. Que se doblaban, ¿no? Que se doblaban. Sí, era una silla de metal gordísima, durísima. Sí, 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 gruesísima. Esa se llenaba, el estudio entero se llenaba, pero esa también, esa era la más cara, que creo que costaban como dos pesos la entrada. Los luchadores entraban a sillazos con esa. Sí. Ese era el VIP de esa época. Ese era el VIP de esa época. Entonces, ese se llenaba de personas, de dinero que venían del campo. Y su ídolo era Jack Veneno. Bueno. El caso es que, ustedes se recuerdan, en la primera intervención yo les explicaba que las luchas se pautaban seis luchas y las últimas dos eran las estelares. La quinta era el semiestelar y la sexta el estelar. Entonces, siempre la hacían de la siguiente manera. El luchador antagonista del momento, el famoso, el que en ese momento estaba acabando, el que vino a destruir a Jack Veneno, el que Jack Veneno se iba a enfrentar con él al otro día y en el Parque Eugenio María de Osto y en el programa entero se la pasaban anunciándolo. Mañana, domingo, todos los caminos conducen al Parque Eugenio María de Osto desde las seis de la tarde. Gran lucha estelar. En esta ocasión era Jack Veneno contra el hermano Muerte. El famoso Muerte Primera, que era el gran antagonista de los años 70. Luego trajo a la Muerte Segunda, que ese era débil. Y entonces trajo un tercero, ya en el 74, que era el hermano Muerte, que se vestía igual que él, con la máscara, el cuerpo entero, una ropa negra pintada de calavera. Ese era el luchador rudo del momento, el hermano Muerte. Entonces, en la quinta lucha de ese día, ponen a la Muerte Primera a luchar contra el príncipe Sabú, que no salía el pleito, la muerte primera le dio soberana paliza ahí a, no a Sabú, no, al buitre, al buitre. Una soberana paliza le dio al buitre. Entonces, en la estelar, iba a luchar el hermano Muerte contra el príncipe Sabú. Pero siempre, todos los sábados, era lo mismo. En la sexta lucha, o luchaba Jack Veneno con otro luchador, y entonces venía el luchador que iba a luchar al otro día con él, intervenía, se metía en el ring, y se armaba un rebú, o luchaba el luchador rudo para que Jack Veneno interviniera haciendo trampa. Pues, el luchador rudo, el público se excitaba, pedía a Jack Veneno, y Jack Veneno se metía. Se boicoteaban el uno al otro. Para que el otro día, todo el mundo... Para que el otro día la gente se quedara, porque nunca daba tiempo. Cuando se armaba el rebú en el ring, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más, Tamares. La gente se quedaba con la excitación, y al otro día era un lleno. En el boxeo hacen eso, cuando van a pesar a los... Sí, claro. Se entran a trompar ahí. Se entran, o se dicen algo, papá, papá. Ey, ey, espérense, espérense. Bueno, pues entonces, la lucha estelar. El hermano Muerte, el que va a luchar mañana con Jack Veneno, contra el príncipe Sabú. Yo que estoy en el estudio, veo que detrás de la cámara, Jack Veneno está ahí parado, que ese día él no luchó, con un jaque puesto, tenía la truza abajo, pero un jaque puesto, el puma estaba al lado de él hablando. Estaban conversando, pero estaban observando la lucha. El hermano Muerte agarra a Sabú y le da patas trompadas, trallones, le da de todo. Y entonces, después que lo tiene ahí apotemado, como decían de antes, de los golpes, viene con su trampa, que es una cadena que él tenía dentro de la truza. La saca y se la envuelve aquí en la mano. Comenzó Silvio, sacó la cadena, sacó la cadena. ¡Ay, Dios mío! Le comienza a dar a Sabú por la frente y el sangrero. El público se cita, Jack Veneno. Cuando Jack Veneno se dispone, que yo estoy mirando de frente, detrás de la cámara, que ya él se está preparando como para volar la tercera cuerda y que sea un rebú. Un campesino de los riquitos del público, se paró y agarró esa maldita silla, que ustedes saben lo que era. La cerró y la tiró como un proyectil. Mira, yo la vi ahí mismo de ahí. Cuando esa silla y el filo le agarró la cabeza al hermano Muerte, así ¡Bum! El tipo cayó tendido en la luna. Entonces, después se excitaron los otros y comenzaron a tirar sillas. Ya Veneno tuvo que devolverse y todo eso. Pero lo maten ahí al campeón. Mi mamá me metió debajo de las gradas ahí. ¿Qué es Paulino? ¿Qué dijo? ¡Suspendida! ¡Esto no es relajante! ¡La lucha! Oye, con el golpe ese tan grande, yo asumo, yo asumo que al otro día ese hombre no pudo luchar. Ese tuvieron que haberse lo llevado al médico. Pero como era el enmascarado, seguro la misma muerte primera, se puso el mismo traje de él, que era igual, y le pusieron de que era el hermano Muerte. Pero ese yo estoy seguro. Que no peleó al otro día. Ahí lo reemplazaron, sí, porque está disfrazado de verdad. Con esa partida en el taco. Mira, yo trabajé en una institución financiera y tenía un compañero que era contable. Y él tenía un primo. Él viene de... Ay, creo que es de Pimentel. Él es de Pimentel. Y tenía un primo que era fanático, pero fanático terrible de la lucha libre, pero loco con ya veneno. La lucha para él era una religión. Y se hizo pancrasista. O sea, el tipo practicaba y tenía su técnica y todo. Y logró una plaza como sustituto de un espectro. ¿Te acuerdas de eso? Que eran tres espectros. Sí. Él era sustituto de uno de ellos. Y el tipo llega verde. Que era con imitación a los espantos de México. Ah, tú. Era una imitación de los espantos, ok. El tipo empieza a luchar con el espartaco. Agarra al espartaco, le da un estrellón, le da durísimo, le tira pata durísimo. O sea, le está dando fuerte. Me dice su primo que en una lo lleva como una cuerda, lo tira al espartaco y como que le secretea. Esto no es así, no me dé duro. Desde ese día, el espectro se desencantó de la lucha y se salió. Porque su ídolo ya veneno ya. Ya. Dijo, no, todo es mentira. Esto no es así, que si yo qué, no me dé duro. ¿Qué vaina es? Hay una anécdota que me contó el Guancho Graciano. Ustedes se recuerdan. Un saludo para él allá en Boston. Claro, claro. Que lo vamos a traer para acá cuando él venga aquí al país a hablar de salsa. Muy duro, Guancho. Tú sabes que Guancho vivía en la calle filantrópica que está en Villa Consuelo. Cerquita de la casa de la mamá de Yad Veneno, doña Tatica. Ella vivía en la Hermanos Pinzón con Teniente Amado García Guerrero, en esa esquina. Y vivía ella, ahí cerquita de la casa de Guancho. Y ahí en el barrio todo el mundo conocía la muerte primera. ¿Por qué? El gran antagonista de Yad Veneno. El enemigo de... Sí, porque él estaba hospedado ahí en la casa de doña Tatica. El enemigo mortal de Yad Veneno. Un día él fue al... En la casa de su mamá. Un día él fue al colmado con un yeso. Y le preguntaron, pero Tito. El nombre de él era... O sea, el apodo del radiquetito. Y algunos le decían muerte. Pero muerte, Tito, ven acá. ¿Y qué te pasó? Y digo, no, no. La lucha pasada que coordinamos mal. Yo me subí en la tercera cuerda, me la tiré. Entonces Yad Veneno como que se confundió, se viró. Entonces yo caí mal. ¿Y cómo ustedes se hacen así? No, nosotros tenemos una seña que el público no la nota. Que es que la hacemos cuando uno queda herido de verdad. O se dio un golpe de verdad. El otro luchador se da cuenta. Y a la lucha se da cuenta. Te plancha. Uno, dos y tres. Ya, y la lucha se acabó para que te den atención médica de una vez rápido. Eso fue lo que hicieron con él. Mario decía, falta de respeto. Mira, hay una leyenda urbana. Yo digo leyenda urbana porque eso no está confirmado. De que Yad Veneno duró mucho tiempo. O sea, y la lucha libre. Hablo de toda la lucha libre en general. Y dominicanas de espectáculo. Duraron mucho sin pisar la vega. Porque supuestamente vieron juntos compartiendo a Relámpago. Relámpago y Yad Veneno. Compartiendo, hablando. Y le entraron a Pedra. Supuestamente por eso ayudaron un tiempo largo sin pisar la vega. Oí eso. No, nunca lo he confirmado. Exacto. Yo no lo puedo decir atajantemente que es así, pero lo he escuchado. Pero yo creo que eso no fue verdad. Porque Yad Veneno se cuidaba mucho de eso. Inclusive, al principio de la lucha, cuando él la llevó a televisión junto con el vampiro Cao por primera vez. Los luchadores, los rudos y los técnicos tenían el mismo camerino. Y Yad Veneno fue que le dijo a vampiros. Mira, vampiro. Mira, Cao. Cao era el que le decía Cao. Eso no está bien. La gente no puede ver que los rudos y los técnicos, que nos matamos ahí en vivo, que estamos en el mismo camerino bañándonos y todos juntos. Así que mira, por eso dividieron de un lado y de otro. Enemigo arriba y abajo. Sí, o sea, que eso de que él se puso a beber, a compartir con Relámpago, así públicamente, yo lo dudo. Una pregunta, hablando de todo, ya que estamos hablando de Yad Veneno. Una consulta que yo quiero. Tengo información, pero quiero confirmarla. Yad Veneno tiene más conocimiento de eso, con relación al evento de Yad Veneno contra Ric Flair. Tú sabes que la lucha libre dominicana y Yad Veneno estaban registrados en la Federación General de Lucha. Y de acuerdo al score que iban ganando conforme iban avanzando en las luchas, las victorias que tenían, entonces tenían derecho a desafiar al campeón mundial a una lucha. Entonces, la lucha de aquí que tuvo Yad Veneno con Ric Flair fue una lucha oficial por el título mundial. Sí, fue oficial, claro está. Y Yad Veneno ganó. Sí. Explícame eso, porque hay un tema de que ganó, pero de que la remancha la perdió, pero esa no la televisaron. Fueron dos luchas. Correcto. La primera lucha se celebró en enero del 82, por ahí. Ric Flair subió en el ranking, digo, Yad Veneno subió en el ranking porque luchaba en diferentes países. Yad Veneno tenía que salir del país par de veces al mes a luchar en algún sitio, hasta que él se convierte en el retador número uno. Ric Flair pide una serie de condiciones que estaban difíciles, 20 mil dólares en efectivo, 30% de la taquilla, hotel de cinco estrellas con todas sus mujeres que trajo, el término con un regreso de mujeres. Y por lo menos podían darle lo otro, pero los cuartos en efectivo no aparecían. Entonces, los dos grandes fanáticos de Yad Veneno hicieron un serrucho y cotearon eso. El doctor José Francisco Peña Gómez y Pedro A. Rivera. Entre los dos, buscaron los 20 mil dólares y se lo dieron a Ric Flair. Porque Peña Gómez era fanático. Enfermo, enfermo, enfermo. Fanático de... ¿Enfermo con la lucha? Yad Veneno era perreta. No, 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 no era de nada de eso. Pero Peña Gómez era... Ese era su ídolo de la lucha, que a él le gustaba la lucha y Yad Veneno era fanático. Pero no era por asunto político. Enfermo con la veneno. Inclusive, él nunca lo llevó al partido, a una campaña, nada de eso. Ni nos nombró. Ni nos nombró nada de eso. ¿A dónde nos va a nombrar? ¿A la alcaldía? ¿A la alcaldía? El caso es que viene Ric Flair, ya, con las condiciones. Entonces, el show fue que ellos lucharon, Yad Veneno le da muchísimos golpes y todo. Entonces, cuando Yad Veneno le aplica la polémica, en esa primera lucha, Yad Veneno le aplica la polémica que ya lo tiene dominado. Don Relámpago Hernández, que estaba vestido de Santa Claus, subió al ring, le dio un golpe y descalificaron la pelea. Pero, ¿qué sucede? Como Ric Flair, que él era de los ejecutivos de la WWF, en ese momento era FOI, no recuerdo. FF. Sí. Él chequeó el impacto, el impacto nacional, internacional, el dinero que dejó, que se llenó de verdad, que hubo buena. Pero entonces él dijo, no, no, aquí está bien la cosa. Entonces, dice, que le dio la revancha, que esa revancha fue en agosto del mismo año, y ahí fue cuando Yad Veneno se ganó, dice, que lo clavó y eso. Fue en el 82. Eso fue en el 82. Dice, que no, quítame, le digo, te va a llevar desde ahora. Y a Veneno lo bañó en su sangre aquí. No, lo bañó en su sangre y lo clavó. Literal, clavado. Le hemos dado un salto. No, no, este luchador era para que puedan entender lo que son un poquito más para... ¿Quién? ¿Aquí no va a... No, lo que pasa es que yo empecé con Hulk Hogan, entonces yo no... No, pero empecé con Hulk Hogan, ¿qué tú quieres? Él era el equivalente a Hulk Hogan, ¿no? Sí, él era el... ¿El H&M? Bien, y si, imagínate tú, o sea, el impacto que tiene... No, porque Riffler era malo. Sí, sí, pero... Hogan era bueno. Él era el antagonista de Hogan. No, pero eso no tiene que ver para tú ser el ejecutivo, porque... Vampiro, vampiro... Sí, porque él era el campeón, él era el número uno de la WWF, pero Hogan era más joven, ¿no? No, fue... Sí. Y después... Ese impacto que pudo haber tenido la lucha dominicana con esa visita de esa superestrella de la lucha internacional, eso no se tradujo en que la lucha dominicana fuese más internacional, porque, por ejemplo, ¿quién conoce a Jack Veneno, aparte de la diáspora dominicana y el dominicano? No, no era conocido. No, quiero preguntarle, comparativamente con el... Rick Flair. Con Rick Flair no, con... 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 Con el de la lucha argentina, Martín... Martín Caridayan, Caridayan. Era como armenio. Y cuando vivía en Venezuela, o sea, ese era el lío de la ducha latinoamericana. Jack Veneno, nadie, nadie en Sudamérica, nadie... Pero voy a decir, para poder entender bien ese pedazo, vamos atrás de donde saltamos para llegar hasta ahí. Mira qué sucede. Como yo les explicaba a ustedes, Jack Veneno se convirtió en el gran ídolo por sus acrobacias. Después que él se hizo archifamoso aquí y en ciertos países, hasta el punto de que... Fíjate que hasta Rick Flair le dio la cosa. Él hizo el dicho este malo de que creas fama y acuéstate a dormir. Él se descuidó un poco en sus entrenamientos. Y fíjense que él se puso el ya Veneno gordito que conoce todo el mundo, porque el problema que les dije, cuando la lucha era en vivo, en televisión, no la grababan. Por eso no hay documentos de ese Jack Veneno. Entonces él, como veía que ya no tenía la capacidad acrobática que antes tenía, que fue lo que le dio la fama, adoptó de que por luchar rudo. No, yo ahora le lucho. Yo recuerdo en una entrevista, no, yo ahora estoy luchando rudo. Es para demostrarle a los rudos que yo puedo luchar como ellos. Mentira, es que ya él no podía hacer... Porque es una pela luchar ese tipo de lucha aérea que le hacía. Bueno, entonces se basó mucho también en la entrada de Relámpago Hernández a años 79 y 80, que le hizo un gran boom a la lucha. Y cuando vino este asunto de Rick Flair, él se catapultó. Pero ¿qué sucede? Que le propusieron que fuera a luchar allá, que se mudara para allá, para Estados Unidos. Que ahí entonces él, si hubiera hecho de la grande. Pero él no quiso dejar el país. Él se sentía muy cómodo aquí. Él dice que la familia, él no quería dejarla. Ahora que él era un dios aquí para allá empezar de cero prácticamente. Él no tuvo la visión. Él no tuvo la visión. Quizás si, no sé si Vampiro K no le iba a aconsejar que se fuera, porque a Vampiro K no le convenía. Pero él debió haber tenido la visión que él tenía en los 60. Fíjate que él imponía cosas y Vampiro se llevaba. Él no tuvo esa visión. Entonces él desperdició esa oportunidad. Porque si él se hubiera ido allá, fuera conocido donde quiera. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo. Una tercera parte. Sí, vamos a tener que hacer una tercera parte donde hablemos de... La trayectoria de la venida. No, después de esa lucha de Rick Flair. Por eso la trayectoria. Exacto. Después de esa lucha de Rick Flair, que él tiene ese punto de inflexión y donde él llega a la cima. Pero como llega a la cima, también tú... Él hubiera podido llegar... Tú caes, caes duro. Mira, él hubiera podido llegar más a la cima que Martín, el de los titanes con el ring. Porque los titanes en el ring era una lucha de niños. Sí. Era muy infantil. Pero la lucha de Jack Veneno y todos estos tipos era de adultos, era más... Y hay que hablar del Jack Veneno en tiempos de Relámpago Hernández. Sí, ese Jack Veneno en tiempos de Relámpago Hernández, que entra en Relámpago Hernández, yo no estoy diciendo que no había en los 70, pero es como la afania, los escándalos internos que se daban, la vida sórdida que tenían los luchadores. Eso también, eso también trascendió. El lado oscuro. ¿Tú sabes que en primera anécdota, Gabriel, que tenía que conocerla, desde un periodista, así mismo como este, que dice, no, porque es un burro, un burro, vivía acabando con la lucha. Oye, esto... Y Veneno fue y le aplicó la dos milones en vivo y le cayó como un zapato. ¿Tú has oído eso? Está bien. Después le aplicó la dos milones y cayó como un zapato en vivo. Yo lo que te estoy hablando es de que el gran zapata, el árbitro técnico, el árbitro santo, le dieron 60 y pico de puñalada en la victoria. No. Y no era... Eso no es burro. Pero ya es otra cosa. Lo que sí, la lucha se convirtió en más teatral. Lo que sí, la lucha se convirtió en la época más teatral. Claro, guionizado todo. Sí. Bueno, señores, esta es la quinta pata en este especial de la lucha libre con Gabriel Cordero, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y recuerda, canal 503 de Wintveo para el gran santo domingo. Eso es Tiembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. Y también nos vemos en los próximos videos. 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 ¡Gracias!